Sábado 14 de enero Primer remate del año con la Asociación de Ganaderos de San Miguel de Velasco La invitación para que todos ustedes puedan participar en este primer gran evento de calidad de subasta de ganado comercial Sábado 14 de enero Confirmado la invitación para estar en el primer remate de subasta comercial del año con la Asociación de Ganaderos de San Miguel de Velasco La invitación del presidente de la Asociación, profesor Osvaldo Dorado y su directorio Sábado 14 de enero a las 9.30 de la noche Los esperamos en San Miguel de Velasco Cobertura total de la Red de Ganaderos en Bolivia